Hola, continuamos con los hábitos de Jesús de Jai Dennis. El hábito de hoy es el hábito número 26, cumplir con la palabra dada. Pero sea vuestro hablar sí, sí y no o no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. Mateo 5.37 Las promesas pueden conseguir amigos, pero es su cumplimiento lo que los mantiene. Owen Fletham El hábito de Jesús de cumplir con la palabra dada significa tomar la firme decisión de hacer lo que se dice, el cumplir siempre con las promesas que uno hace. Jesús nos mostró cómo cumplir con la palabra dada. Jesús siempre lo que dijo lo haría. No encontramos ni una sola ocasión en las Escrituras en las que Él haya prometido algo que luego no cumpliera. Su conducta fue perfecta. Lo que dijo y lo que hizo son como dos lados de una misma moneda. Esta conducta se denomina integridad, consistencia en la palabra y la acción. Este es uno de los más grandes ejemplos que Jesús nos da. Anímese, Él sigue cumpliendo con su palabra. Jesús le dijo al centurión que su siervo había sanado. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufre terribles dolores. Y le dijo, yo iré y le sanaré. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, 5 al 7 y versículo 13. Cuando el centurión llegó a su casa, Jesús ya había cumplido con su palabra y el siervo del hombre estaba sano. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de cumplir con la palabra dada? 1. Dejarlo para más tarde. Lo haré, pero más adelante. El egoísmo. Cuando hice esa promesa no estaba tan ocupado. 3. Conveniencia. No era consciente de lo que estaba prometiendo. Hay demasiados problemas. 4. Circunstancias. Las cosas han cambiado. 4. Fórmese el hábito de cumplir su palabra. Recuerde lo que usted les dijo a las personas que haría por ellas. Escríbalo. No dependa de su memoria. Usted fácilmente puede olvidarlo. Cumple lo que prometió tan pronto como le sea posible. 2. Si promete algo, aun cuando sus circunstancias hayan cambiado, cumpla lo que prometió. Su integridad está a la vista y junto con su integridad la reputación de Cristo. La palabra empeñada es una obligación independientemente de lo que ocurra después. 3. Si usted no ha cumplido con su palabra, pida disculpas. No dé excusas. No trate de justificar su falta. Admita que usted se confundió y pida perdón. Decida no volver a caer en una situación semejante. 4. Si no está seguro de que puede hacerlo, no se comprometa. Es mejor decir no y luego hacer algo que decir sí y luego no hacerlo. 5. Calcule el costo de sus promesas. Por anticipado, calcule la responsabilidad que está adquiriendo. Haga preguntas específicas después de que tenga la información necesaria de su respuesta. Si necesita tiempo para pensar y orar acerca del asunto, dígalo. Solo asegúrese de que no se trate de un recurso suyo para posponer una decisión. 5. No le diga a una persona una cosa y a otra algo diferente. Esta inconsistencia saldrá algún momento a la luz. Siempre sucede así y cuando eso ocurre, su credibilidad queda inevitablemente dañada. Usted se ganará la reputación de persona poco confiable. Sin confianza no hay impacto para Dios. 6. Trabaje diligentemente para asegurar que sus palabras y sus acciones son consistentes. Jesús tuvo mucho que decir acerca de la inconsistencia entre las palabras y los hechos. Él la llamó hipocresía. Nada daña más a la reputación de una persona que cuando dice una cosa y hace otra. Sin duda, esto ha hecho más daño al evangelio que cualquier otro enemigo. 7. Cuando dé su palabra, pídale a Dios fortaleza para cumplirla. 8. Comprometase con Dios inmediatamente y pídale su poder para hacer lo que ha dicho. Él le dará la fuerza necesaria para cumplir con su palabra. Confía en Él. 8. No diga sí demasiado rápido, solo para que las personas lo dejen tranquilo en ese momento. Decir sí puede sonar bien en el momento, sin embargo, mida las consecuencias antes de hacerlo. Con frecuencia expresiones como, así lo haré, con mucho gusto, o cuenten conmigo, pueden hacerlo quedar bien, pero llegará el momento cuando los demás esperen que usted cumpla con su promesa. 9. Recuerde cumplir su palabra, define su carácter. Usted será juzgado por la manera en la cual hace lo que dice. Usted es y será conocido por la forma en que cumple con su palabra. Jesús mismo será juzgado por el mundo de acuerdo con la manera en que usted cumple con sus promesas. 10. Sobre todo, cumpla su palabra con Dios. Cuando usted le dice a Dios que hará algo, hágalo. No cumplir con las promesas que le hace a Dios es cosa seria. Si usted ha fracasado en cumplir su palabra con Dios, confiéselo inmediatamente y cumpla con lo que le prometió. Hábito 27. Tener compañerismo. Seis días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús resucitó de entre los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María, habiendo traído una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los limpió con sus cabellos y la casa se llenó con el olor del perfume. Juan 12. 1 al 3. Los cristianos no son llaneros solitarios. Chuck Colson. El hábito de Jesús de tener compañerismo nos guía a tomar la decisión de invertir tiempo regularmente para compartir con otros cristianos con el propósito de regocijarse juntos. Jesús nos mostró cómo tener compañerismo. Jesús se regocijaba al estar con la gente. En las escrituras, frecuentemente lo encontramos disfrutando de la compañía de amigos y familiares. Se sentía cómodo comiendo en sus hogares. Aun cuando solo era un invitado, Jesús llegó a ser el anfitrión sirviendo a otros. Los cristianos necesitan tiempo para estar juntos y compartir sus vínculos en Cristo. Usted necesita tener compañerismo con una iglesia. Si usted separa de la fogata un carbón encendido, este pronto se apagará. En cambio, si coloca un carbón encendido con otros carbones encendidos, todos brillarán durante muchas horas. Billy Graham, en el mundo en llamas. Jesús celebró en compañerismo después de su resurrección. Jesús les dijo, venid, comed. Ninguno de los discípulos osaba preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino, entonces Jesús sí tomó el pan y les dio, y también hizo lo mismo con el pescado. Era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Juan 21, del 12 al 14. Después de su resurrección, Jesús deseaba tener compañerismo con aquellos que habían sido sus seres más allegados. ¿Cuáles son los enemigos del hábito de tener compañerismo? Uno, las ocupaciones. Sencillamente no tengo tiempo. Dos, falta de perdón. No deseo estar con esa gente. Tres, relaciones rotas. No confío en la gente. Cuatro, celos. Ellos tienen más que yo. Haga del compañerismo un hábito. Uno, comprenda que usted está vinculado con cada persona cristiana del planeta. Cada cristiano tiene el mismo padre. Tres, estamos relacionados unos con otros. Formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la cual podemos encontrarnos con alguien por primera vez en un lugar lejano y sentir que ya nos conocemos. Esto es así porque estamos relacionados por medio de Cristo. Dos, reconozca que usted necesita de otras personas. Con frecuencia, el orgullo no nos permite admitir lo que sabemos que está dentro de nosotros. Necesitamos a otra persona. Ningún cristiano debe intentar ser un llanero solitario, pretendiendo vivir sin el ánimo y la ayuda de otros cristianos. Tres, reúnase con otros cristianos por lo menos una vez por semana. Esto no es un lujo. Es indispensable que cada cristiano regularmente se reúna con otros cristianos para tener compañerismo. Hay una variedad de maneras en que pueden hacerlo. La escuela bíblica, dominical, grupos pequeños o reuniones en hogares. Cuatro, desarrolle el arte de ser un buen oyente. Uno de los ingredientes del compañerismo positivo es el arte de prestar atención a las personas y tener genuino interés en escucharlas. Escuchar promueve un maravilloso compañerismo. Cinco, comparta una comida con otros por lo menos una vez al mes. Reúnase en la casa de alguien. Salgan juntos para una comida informal. Mientras comen pueden desarrollarse una excelente conversación. La comida provee una oportunidad de conocer mejor a otras personas. En una situación de amistad tenemos la tendencia a bajar nuestras defensas. Y eso permite que otras personas nos conozcan como realmente somos. Seis, anime a sus hijos a traer a sus amigos a su casa. Haga que su hogar sea un lugar amigable para los amigos de sus hijos pequeños y para los adolescentes. Tienes, abra su hogar a los amigos de sus hijos. Usted se hará un favor a sí mismo y les hará un favor a ellos también. Siete, pida a Dios que le permita conocer a personas que sean compatibles con usted. Dios honra sus oraciones cuando usted lo consulta sinceramente sobre este asunto. Confía en él para que ocurran esos encuentros divinos en su vida. Ocho, asista regularmente a la iglesia a la cual usted pertenece. Si no pertenece a ninguna, encuentre una. Usted hará algunos de sus mejores amigos en la iglesia. Una congregación cristiana es un buen lugar para construir relaciones duraderas. Nueve, decida perdonar a quien le ha ofendido en la iglesia. Déjelo ir. La vida es muy corta como para guardar resentimiento. No juzgue a toda la iglesia porque una o varias personas lo hayan ofendido o herido. Sea una persona que ofrece una segunda oportunidad. Diez, sea sabio al seleccionar a las personas con quienes pasará más tiempo. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15.33 Usted llegará a ser como las personas con las que pasa la mayor parte del tiempo. Así como son sus amigos, será usted. Busque el compañerismo que tiene a Dios como centro y que está guiado por las sagradas escrituras. Usted debe saber que la única cosa que extraño es el compañerismo que teníamos con los muchachos en la taberna. Nos sentábamos en círculo, reíamos y nos tomábamos un jarro de cerveza. Contábamos historias hasta que nos cansábamos. No puedo encontrar esa clase de compañerismo entre los cristianos. Un recién convertido al cristianismo. Hábito 28. Usar las escrituras. Entonces respondió Jesús y les dijo, Erráis porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Dios. Mateo 22.29 Regrese a la Biblia o regrese a la jungla. Luis Palau. El hábito de Jesús de usar las escrituras nos guía a estudiar y aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida diaria con coherencia. Ya se trate de tentaciones, pruebas o triunfos. Jesús mostró cómo usar las escrituras. Jesús conocía las escrituras del Antiguo Testamento y las usó para saber cómo guiar su vida. Las conocía tan bien que cuando algún texto fue mal interpretado, citado fuera de contexto, tergiversado, añadido o disminuido, inmediatamente señaló el error. Esa debe ser la meta en cada cristiano. George Barna, en su libro Piense como Jesús, dice, Personalmente pienso que el argumento más convincente es que Jesucristo enseñó que la Biblia es la palabra autoritativa de Dios para la humanidad, al respaldar personalmente el valor y la veracidad de las escrituras. Jesús nos permite aceptar plenamente que la Biblia es confiable y autoritativa. ¿Cómo avala Jesús la Biblia? En sus enseñanzas, él citó frecuentemente pasajes del Antiguo Testamento o basó sus lecciones sobre historias relatadas en esos libros. Cuando discutió con los líderes y maestros religiosos, su tendencia fue llevarlos hacia las escrituras y descansar sobre la autoridad de la palabra. El resultado fue que sus opositores se resintieron ante la evidencia, pero no pudieron ni contradecir la sabiduría ni desafiar la fuente. Jesús usó las escrituras para contraatacar en la guerra espiritual con Satanás. Durante las tentaciones de Satanás, que Satanás le presentó, Jesús usó las escrituras como para derrotarlo y obtener la victoria espiritual. Él citó Deuteronomio 8.3, 6.16, 6.13 y 10.20, pero él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4 Jesús le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Mateo 4.7 Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y de aquí los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4.10 y 11 Las victorias espirituales se consiguen usando las escrituras. ¿Cuáles son los enemigos de usar las escrituras? 1. La ignorancia. No sé nada de la Biblia. 2. Ocupaciones. No tengo tiempo para leer la Biblia. 3. Falta de práctica. Por ahora no asisto ni a la iglesia ni a ningún estudio bíblico. 4. Indiferencia. ¿Qué me puede enseñar un libro tan anticuado acerca de mi vida en el siglo XXI? 5. Nadie que estudie la Biblia ha aprendido nada hasta que no se encuentra con su autor cara a cara. 6. Evrett Harris. Formes el hábito de usar las escrituras. 7. Lea la Biblia cada día y tenga un plan específico de lecturas. 8. No decida cómo va a leer la Biblia. 9. Cuando esté sentado frente a ella, planifique su lectura de antemano y vaya directamente al pasaje correspondiente. 9. Hay muchos planes de lectura de la Biblia disponibles. 10. Tome la decisión de leerla toda cada año. 11. Use diferentes traducciones cada año. El programa La Biblia en un año es un buen plan. 12. Cada cristiano debe leer toda la Biblia por lo menos una vez. 13. Hacerlo añade fortalece a la fe personal. 14. Participe de un estudio bíblico por lo menos una vez a la semana. 15. Busque un grupo dirigido por un instructor que conozca bien la Biblia para reunirse cada semana. 15. Es vital para nuestra salud espiritual que seamos alimentados con la palabra de Dios. 16. Dios ha dotado a ciertas personas para enseñar la Biblia. 17. Cada vez que nos exponemos a la predicación y la enseñanza de la Biblia, tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. 17. Use la Biblia para determinar si algo es doctrinalmente correcto, revisando los capítulos y versículos que tratan del tema. 18. No acepte algo solo porque alguien dijo, Dios lo dijo o Dios me lo reveló. 18. Consulte siempre su Biblia. Si algo no es consistente con la Biblia, rechácelo como si fuera una papa caliente. 19. Use los principios de la Biblia para comprender asuntos morales. 20. Aunque no hay un versículo específico acerca de un tema en especial, la palabra de Dios está llena de principios sobre los cuales podemos decidir si algo es correcto o incorrecto. 21. Cualquier asunto puede ser enfrentado usando los principios de las Escrituras. 21. Use las Escrituras para consolarse cuando sufre una pena o una pérdida. 22. El libro de los Salmos es uno de los más grandes recursos de aliento que jamás se haya escrito. 23. Nada trae tanto consuelo y seguridad como una palabra de parte de Dios, cualquiera que sea la circunstancia. 24. Usted podrá encontrar en la Biblia algún pasaje que hablará directamente a su necesidad. 25. Use las Escrituras para juzgar una experiencia. No use su experiencia para juzgar a las Escrituras. 26. Nuestra experiencia no nos da autoridad para juzgar la verdad o el error. 27. Nuestra capacidad de análisis comienza con la Biblia abierta. 28. Si nuestra experiencia no es consistente con las Escrituras, se trata de una experiencia verdaderamente errada. 29. Una verdadera experiencia con Dios siempre está en armonía con lo que dice la Biblia. 29. Siempre tenga una copia de la Biblia con usted, en su automóvil, en su hogar o en su oficina o trabajo. 30. Siempre tenga una Biblia a mano. 31. Se sorprenderá cuando frecuentemente la abra y la leerá durante el día. 31. Esté siempre listo para que Dios le diga algo a través de su palabra. 31. Memorice las Escrituras. Hay poder en tener la palabra de Dios en la mente y en el corazón. 32. Esto lo beneficiará siempre. No importa lo que esté enfrentando, ya sea una tentación o una preocupación. 33. Tener la capacidad de recordar una porción específica de la Biblia llega a ser una gran defensa contra los feroces dardos que duda, de duda que Satanás nos lanza. 33. Aplique las Escrituras. Las Escrituras llegan a ser poderosas en nuestra vida en el momento que la aplicamos. 34. Es haciendo la palabra que conocemos la verdadera felicidad. 35. Leer la palabra de Dios nos provee conocimiento, pero hacer lo que la palabra de Dios dice nos permite pasar los más grandes momentos de nuestra vida. ¡Gracias!